Buenos días chicos, vamos a comenzar entonces el día de hoy con una clase de comunicación y lenguaje y necesito que vayamos por favor donde nos quedamos el día de ayer y es en la página 175. Por favor, vamos a revisar esa página. Página 175. ¿Qué es? Bueno, entonces vayamos a la actividad número uno, dice completa cada palabra con R o doble R. ¿Es importante? ¿Con una o con dos? Con una. Importante. Con una. Para el planeta de la acumulación de... Basura con una R. Basura con una R, ¿verdad? Había... La entrada del... Parque con una R. Muy bien. ¿Qué decía? Cuidado con el... Perro con doble R. Perro con doble R. Muy bien. Fue un hermoso desfile de... Carrosas. Con doble R. Con doble R. Adornadas con rosas de la... Región con una R. Región con una R. Muy bien. El... Libro. Libro con una R. Muy bien. Tenía algunos... Párrafos con doble R. Correcto. Muy bien estructurados. La siguiente. El... Burrito con doble R. Muy bien. Se llamaba Platero. Y es el... Personaje con una R. Muy bien. Personaje literario. Y la última se considera que la colonización de... Marte. Marte con una R. Marte. Con una R es un proyecto... Irrealizable con doble R. Con doble R, ¿verdad? Irrealizable. Número 2. Forma el significado opuesto de las siguientes palabras anteponiendo el prefijo I. El ejemplo luego explica cuál es la regla que implica. Rompible. Y ahí está el ejemplo. Irrompible. Relevante. Irrelevante. Irrelevante. Muy bien. Con doble R, ¿verdad? Resistible. Irresistible. 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 Razonable. Irrazonable. Muy bien. Reparable. Irreparable. Irreparable. Remediable. Irremediable. Muy bien, ¿verdad? Todas estas pues llevan doble R. Bueno. Luego dice que sobre las líneas ustedes van a colocar o a explicar cuál es la regla que se aplica. ¿Qué colocaron ustedes ahí? ¿Qué colocaron ustedes ahí? ¿Qué colocaron ustedes ahí? Todas las palabras llevan doble R. Ajá. Bueno. Coloquemos ahí entonces el prefijo negativo. El prefijo negativo. in, 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 se transforma en ir. De la segunda palabra que empieza con R. Cuando la siguiente palabra correcta comienza con R. Siguiente, número tres, dice completa cada enunciado con la palabra del recuadro que corresponde. Luego responde. Tenemos ahí las palabras biología, etimología, mitología, antropología, paleontología. ¿El estudio de restos fósiles se llama? Paleontología. ¿Correcto? ¿Correcto? Paleontología. Paleontología. La siguiente dice, la es el estudio del origen y el significado de las palabras. Etimología. Etimología. Biología. Etimología. Si lo tienen mal ahí, corríganlo, es etimología. ¿Qué dijo? Etimología. Etimología. Siguiente dice, el estudio de los seres vivos se denomina. Biología. Correcto. Biología. Biología. Siguiente, la es el estudio de los dioses y los héroes de la antigüedad. Mitología. Correcto. Mitología. Siguiente dice, es el estudio de la evolución física y cultural de los hombres. Se llama? Antropología. Correcto. Antropología. Entonces dice, ¿qué tiene en común todas estas palabras? Biología, etimología, mitología. Terminan en GIA. Correcto. Terminan en GIA. Luego dice, ¿cuál es la regla que se aplica? Escribamos ahí. Se escribe con G. Las palabras con sufijo, logía. Correcto. Las palabras con sufijo, logía. 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 Las palabras con sufijo, logía. ¿Y qué significa logía? Significa esencia. Muy bien. Esencia o estudio, ¿verdad? Ahora sí, vayamos a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Nos vamos a situar en la página 190. Pero antes de eso, vamos a poner atención a un documental sobre las lenguas mayas en Guatemala, ¿sí? Y la importancia de que estudien para poder salvar, porque muchas de estas lenguas mayas están en peligro de extinción, ¿verdad? Porque ya muy pocas personas realmente lo saben hablar, muy pocas personas realmente lo saben entender, ¿verdad? Entonces están en peligro de extinción y esto es parte de nuestra cultura, ¿verdad? Y se debe de preservar. Así que vamos a poner atención. Solo voy a buscar el video que no... ¿Ves qué página había dicho? La número 1, la 190. La número 1, la 190. Guatemala es un país lleno de diversidad cultural y lingüística. Nuestra población está constituida por los pueblos maya, xinca, garífuna y latino o mestizo. Los idiomas mayas en Guatemala conforman una familia de alrededor de 22 idiomas con estructura propia. Todos los idiomas tienen una historia común, ya que descienden del idioma maya madre llamado proto-maya, el cual se inició hace 4.000 años antes de Cristo. Cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de una gama de elementos que están dentro y cómo se relacionan y se vinculan en cuanto a la cosmovisión de nosotros como pueblo maya, de cómo vemos la vida, de cómo nosotros hacemos los agradecimientos, de cómo nosotros hacemos ese match con la naturaleza. Entonces la vinculación de todos los elementos culturales es de suma importancia para nosotros y que los idiomas mayas a través de ellos van nuestras ideologías, nuestra cosmovisión y todo se mueve lingüísticamente. El Estado de Guatemala tiene la obligación de cumplir con el reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas mayas, siendo estos diferentes cinco años y muchos más que decidimos seguirnos. Voy a hacer pausa en este espacio. Necesito que miren estas gráficas, ¿verdad? A ver cómo se... Que no me quita el nombre, ahí está. En estas gráficas, si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles son los tres idiomas mayas que más se hablan? Los cuatro idiomas mayas que más se hablan. Muy bien, es el cachiquel, el quiché, el mam y el quachí. Esto podemos decirlo que son gráficas, que se puede decir que el 11% de la población de Guatemala, pues conoce el idioma quiché. El 7.41% de la población de Guatemala conoce el idioma cachiquel. El 5.49% conoce el mam y el 7.58% conoce el quichí. Veamos cómo están las demás lenguas mayas, ¿verdad? El aguacateco está el 0.1% de la población conoce este idioma, ¿verdad? Esta lengua. El MOPAM, el 0.03% conoce, ¿verdad? Es menos del 1% porque es el 0.03%. Imagínense, ese idioma yo jamás en la vida lo he escuchado, ¿verdad? Entonces, todos estos idiomas que nosotros vemos que están por debajo del 1%, ¿verdad? Son los idiomas que están en peligro de extinción y que se deben de preservar porque es parte de nuestra riqueza cultural, ¿verdad? Entonces, continuemos viendo. El guatemalteco. La enseñanza de un idioma maya en los centros educativos de Guatemala es importante por dos costos. Número uno, en los establecimientos donde la población es indígena, obviamente necesita aprender su lengua materna. Porque, pues, desde hace mucho tiempo nosotros hemos sabido de que las personas cuando se les habla en su idioma materno se pueden desarrollar mejor. Y, de hecho, también es un derecho constitucional en nosotros, pues, como guatemaltecos. Número dos, las personas, en cambio, que no son mayablantes, que no pertenecen a una comunidad indígena. También es importante que aprendan porque, al final de cuentas, los idiomas mayas no son únicamente para los pueblos mayas. Los idiomas indígenas no únicamente son para los pueblos indígenas. Si vemos en la actualidad de que el idioma ahorita, en cuanto a la enseñanza y en la educación, únicamente se da hasta el nivel primario, en tercero o primaria. Los retos de la Academia de Lemos Mayas de Guatemala es ir posicionando el idioma. A efecto de que el idioma no solo se dé hasta el nivel primario, por ejemplo, en segundo, en tercero primaria, sino debe de darse en cuarto, en quinto, en sexto primaria. Debe de darse en el nivel diversificado, en el nivel básico, en el nivel universitario. Vamos a hacer pausa en este momento. Fíjense que este video, pues ya tiene algunos años, pero actualmente nosotros se tiene, ¿verdad?, dentro del Currículum Nacional Base, que es como una guía que tienen los maestros para saber qué tema se da, en qué grados, pues se tiene lo que es el lenguaje maya, ¿verdad?, durante toda la primaria e incluso durante los básicos. En la universidad, pues existe una academia, ¿verdad?, en la Universidad de San Carlos que se llama Caluzac, y en esa institución, pues se enseñan también, aparte de idiomas extranjeros, enseñan lenguas mayas, ¿verdad? A efecto que se dé una verdadera educación bilingüe aditiva, entonces es por ello de que ese es uno de los retos bastante grandes. El tema de ya no hablar el idioma maya, pues viene a través de las décadas pasadas, ya que a través de decretos, ahí sí que los gobernantes en ese entonces establecían que no se hablaran los idiomas mayas. O sea, hay decretos que en las cuales, pues, quien sea sorprendido hablando el idioma, pues era castigado, multado y de todo ello. De acuerdo con el Atlas Lingüístico de Guatemala, los idiomas mayas que se encuentran fuertemente amenazados de desaparecer son el Itzá, el Chortí y el Pocomambo. Y los que se encuentran en alto riesgo de pérdida son el Mopán y el Uspanteco. Sí, ha habido resistencia, pero yo diría que en los últimos años todo ha cambiado. De hecho, las personas están buscando ayuda, hay más personas buscando incluso clases personalizadas, personas que se ponen a investigar por sí solas. Ya no era como antes. El primer año, como todo nuevo, como todo fenómeno cultural, sociocultural, costó, y costó un montón. Pero ahora ya no. Ahora las personas ya tienen más disposición, ya no se les hace extraño. Y como es parte del currículum ya, pues lo ven como una clase más, como algo más que tenemos que aprender. Y que al final de cuentas no nos resta nada, más bien nos va sumando. A pesar de que ya existe toda la normativa legal, nacional e internacional que ampara los derechos lingüísticos y culturales, siempre aún hay cierta resistencia hacia conservar el idioma. Porque definitivamente ha habido un racismo y una discriminación estructural. Entonces, hoy por hoy, decirle a un padre, por ejemplo, decirle que la importancia de que sus hijos aprendan los idiomas, todavía se queda ahí. Sí, el papá sabe que sí, su idioma es importante. Pero para su hijo, justamente en una sociedad tan racista, tan discriminadora, aún es un reto el decir si vamos a hacer la transmisión aún del idioma. Bueno, número uno, hay que concientizar a las personas, a la población, de que es un derecho constitucional. O sea, tenemos una ley de idiomas nacionales, tenemos realmente en la Constitución, podemos hablar del artículo 57, 58, 59, del artículo 67, del artículo 66, donde habla precisamente de que las personas tienen derecho a que no se les puede desplazar, a que las personas no deben abandonar, y que el Estado tiene la responsabilidad precisamente de promover el uso de su idioma, el uso de su fundamentaria, para que esto no se pierda. Entonces, a partir de eso, yo creo que cuando nosotros sabemos de que no estamos hablando algo extraño, no estamos hablando algo que quizás alguien lo inventó, sino más bien estamos hablando de algo que siempre ha existido y que lo defiende la Constitución y que por lo tanto lo hace tan importante como cualquier otro derecho, las personas van a empezar a hablar el idioma, a rescatarlo. Hay proyectos específicos para poder revitalizar estos idiomas mayas que tienen algún tipo de vulneración, ya que los hablantes de los idiomas ya son pocos. Hablamos del caso Itza, que es un caso que es el que más vulnerabilidad tiene actualmente. Bueno, vamos a parar ahí entonces. Todo esto, pues depende de un proyecto, ¿verdad? Nosotros, pues estamos siendo parte de ese proyecto, el volver a introducir el idioma maya, para que se pueda volver a aprender, ¿verdad? Las nuevas generaciones, para poder preservarlo, ¿verdad? Y no perder esa riqueza cultural que nosotros como Guatemala tenemos, ¿verdad? Entonces, ahora sí vayamos a nuestro libro. Página 190. Espérenme, chicos, que creo que se me trabó la computadora. Ahí está. Bueno, ¿podemos ver la presentación? Sí, mis. Sí, mis. Ok. Sí, mis. Bueno, la diversidad lingüística. Guatemala es un país multicultural, multietnico y plurilingüe. En su territorio se hablan 22 lenguas de origen maya, además del español, garífuna y el xinca. El xinca y el garífuna no tienen origen maya. El garífuna es una lengua hablada por las personas afrodescendientes que habitan en las costas del Caribe y provienen de la familia lingüística arawak. En el garífuna se emplean muy pocas palabras de origen africano. En cambio, la mayoría de vocablos tiene una marca influenciada francesa. En Guatemala, la comunidad garífuna, compuesta por unas 17.000 personas, habita en Izabal, principalmente en Livingston. El español, según el artículo 143 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es el idioma oficial de Guatemala. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Las principales lenguas mayas en Guatemala son el quiché, el cachiquel, el quechí, sutuil, mam y poco mam. La distribución de las lenguas en el país se muestra aquí, ¿verdad? De la siguiente manera. Ahí podemos ver un poquito de forma más gráfica, ¿verdad? Cómo es que están distribuidas las lenguas, lenguas mayas o idiomas mayas dentro de nuestro territorio guatemalteco, ¿verdad? El achí se ubica en Baja Verapaz y ahí tiene diferentes lugares donde lo hablan todavía, que es Cubulco, Rabinal, Salamá, San Jerónimo y San Miguel Chicaj. Esas son algunas regiones dentro de Baja Verapaz donde todavía se habla en este idioma. Luego tenemos el acateco que se sitúa en Huehuetenango. El aguacateco, igual parte de Huehuetenango. Chaltiteco, parte todavía de Huehuetenango. Chuj, igual en Huehuetenango, ¿verdad? Estamos hablando de toda esta área. En toda esta área de acá, ¿verdad? Que se distribuyen estos idiomas. Luego tenemos el Chorti, que está en Chiquimula. Y Tsa, que se habla en Petén. Y Xil, en cierta área de Quiché. El Cachiquel, que se habla en Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, aquí en Guatemala. Zacatepeque, Solola y Xuchitepeque. Esta es la razón, si lo podemos observar, está en esta parte de acá. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos un curso de Cachiquel, ¿verdad? Porque estamos dentro del área donde se habla ese idioma maya. Luego tenemos lo que es el Quiché, que se habla en parte de Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retaloleu, Solola, Xuchitepeque, Estotonicapá, San Marcos y Chimaltenango. Lo que es el Quiché, que está en toda esta parte de acá, el Quiché y el Cachiquel se parecen mucho. Su pronunciación y ciertas palabras son las mismas. Pero sí varía en algunas otras palabras, ¿verdad? Que significan otra cosa o el acento que se utiliza. Tenemos el mam, que se habla en Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos. El mopón, en ciertas partes de Petén, ¿verdad? Si vemos aquí está el Quichí, adentro del Quichí se mira una población chiquita donde se habla el mopón. Poptijacalteco, tenemos el Pocomam, Pocomchi, Canjobal, Quechí, Zacapulteco, Zipacapense. Dice que el Zipacapense era el idioma que yo les decía que era muy baja la cantidad de personas que lo hablan. Dice que se sitúa solamente en San Marcos y en la región llamada Zipacapa. Luego tenemos el Tectiteco, Sutujil y el Uspanteco, ¿verdad? Estas son las diferentes, los diferentes idiomas, perdón, del cual se habla en el territorio de la República de Guatemala, ¿verdad? Que son importantes conservarlas, ¿verdad? Como parte cultural de Guatemala. Bueno, con eso terminamos entonces lo que es comunicación y lenguaje. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para Ciencias Naturales. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós, chicos. Adiós.